Estamos de regreso en CNN AM, 7 de la mañana con 9 minutos, 9 grados de temperatura en Santiago. Continuamos con una temperatura que se va a mantener prácticamente estable el día de hoy, 12 grados para Santiago en esta jornada. Bajaron las temperaturas bien notoriamente respecto al fin de semana. Bueno, y durante la mañana se realizará una reunión para analizar el futuro del diputado Gonzalo de la Carrera, ¿no? A propósito de lo que le mencionábamos, así que vamos a estar atentos a eso, pero vamos a abordar otros temas de la pandemia, porque debido a la disminución de los contagios diarios del COVID-19, los expertos prevén un buen escenario para el plebiscito constitucional de este domingo. Además, comienza el mes de septiembre que va a tener más movilidad en distintos puntos del país, aunque también han reiterado por lo mismo a respetar las medidas sanitarias. Vamos a hablar de todo esto con el epidemiólogo y académico de la Universidad de Chile, Gabriel Cabada. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Frecia, un placer. Igualmente. Bueno, primero, en este mes que se viene, y a partir de mañana, tiene gran movilidad por la fiesta patria, pero además lo más inmediato es el plebiscito del domingo. Ha habido una estabilidad, ha dicho la ministra de Salud, en cuanto a los casos, ¿no? Y una estabilidad epidemiológica, como lo llamo la ministra. ¿Es así para estar preparados para este mes, Gabriel? Mire, los datos muestran una situación un poquito más optimista de lo que dijo la ministra. Por segunda semana consecutiva, tenemos una reducción de casos de un 17% por semana. Por lo tanto, en estas últimas dos semanas, efectivamente, los casos han ido a la baja. Esto como incidencia semanal, porque usted sabe que hay días que se reportan más casos que otros, digamos, días de la semana. Respecto de las camas UCI y los muertos, afortunadamente ha habido una pequeña reducción, muy pequeña, de un 2% respecto de la semana anterior. Esto efectivamente nos pone en un plano temporal acotado, en bastante buen pie. Ahora, si uno junta la historia, porque en pandemia hemos tenido tres actos electorales, ¿no es cierto? Previsito de entrada, las elecciones presidenciales, luego la elección de constituyente. Y afortunadamente estos tres actos no fueron causa de alza de casos posteriores. Esto fundamentalmente se debe por, a mi juicio, un excelente desempeño en la medida de seguridad sanitaria que toma el CERVEL, ¿no es cierto? Hay alcohol gel disponible en las mesas, hay poca aglomeración. En general, se bota en espacios abiertos o al aire libre o con muy buena ventilación. El ingreso es con mascarilla. Solamente uno para identificarse se baja la mascarilla unos pocos segundos ante la mesa. De modo tal que eso ha hecho de que, en general, históricamente estos tres actos electorales previos hayan sido no causantes de una alza de casos. Exacto, claro. Se vio ayer con varias de estas jornadas electorales, ¿no? Pero es suficiente, por ejemplo, el alcohol gel. Ahora, no estamos en invierno, o todavía estamos en invierno, pero ya se supone que más ventilación, ¿no? Podemos hacer más al aire libre, no como el año pasado, que varios de ellos cayeron en estas jornadas electorales, cayeron días bien fríos y había más aglomeración en lugares cerrados. ¿Eso va a ayudar ahora, sin duda, o no? Probablemente. O sea, incluso tal como usted señala, algunos de estos actos fueron en días fríos y, como le digo, no implicaron un alza de casos porque las medidas sanitarias en los recintos de votación primero estuvieron muy bien implementadas, muy bien pensadas y, además, fueron respetadas por la ciudadanía. Curiosamente, digamos, la gente que vota, valga la redundancia, son buenos ciudadanos y acatan este tipo de estas medidas, digamos. Pero, por ejemplo, para las fiestas patrias, donde también hay más actividades al aire libre, pero también el uso de la mascarilla se relativiza un poco cuando se comparte más en comidas u otro tipo de actividades, ¿no? No tan ordenadas como un proceso electoral, por ejemplo. Ahí usted tiene toda la razón, porque, desgraciadamente, bueno, la referencia que tenemos, el 18 del año 2020, estaban liberadas algunas medidas de restricción de movilidad. El 2021 la cosa fue bastante más relajada y ahí sí que el 18 hizo un rebrote pandémico unas dos semanas después de las fiestas patrias, porque el comportamiento es distinto. Efectivamente, no es la gran mayoría de la gente la que celebra en fondas, ¿no es cierto? Pero sea que uno vaya a una fonda o celebre en la casa, hay actividades de riesgo que deberíamos observar, no repetirlas. Por ejemplo, ojalá que nuestros invitados tuvieran el mismo nivel de protección ante la pandemia que los anfitriones. ¿En cuanto a las vacunas? En cuanto a las vacunas y fundamentalmente en términos de aforo, ¿dónde se va a hacer esta celebración? No es lo mismo hacerla en un departamento pequeño y cerrado que en el patio de una casa, pero fundamentalmente es muy factible que se compactan alimentos, bebidas, o sea, en esta cercanía familiar que tomemos del mismo vaso, que bailemos, ¿me entiende? Entonces, esa cercanía en núcleos familiares, ¿cómo se llama? ensamblados, digamos, porque si uno tiene seguridad de que en nuestro núcleo familiar, el que vive en nuestro techo, no hay nadie contagiado, etcétera, etcétera, claro, esa burbuja es segura. El problema es que vienen núcleos familiares ensamblados y ahí nosotros no tenemos la plena seguridad de que todos estén sanos, tenemos que confiar, obviamente, pero de todos modos cuidemos las conductas personales que podrían importar un cierto riesgo de contagio, ¿no es cierto? bailando, uno transpira, canta nuestro folclor, eso es fuerte, exhala gotículas y eso podría ser potencialmente peligroso, entonces, ese tipo de medida yo les pondría particular cuidado. Bien, doctor Cavada, muchas gracias por haber hablado con nosotros, ojalá que septiembre no sea tampoco tan preocupante con todas las actividades que están programadas para el mes que se viene. Gracias, doctor, buenos días. Buenos días, fue un placer. Igual, igual.